La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la prórroga a la llamada Ley de Orden Público que otorga facultades especiales al Presidente de la República para iniciar procesos de paz y le otorga herramientas en materia de seguridad. Por cuatro años más fue aprobada la prórroga de la Ley de Orden Público que otorga nuevas facultades al Consejo Nacional de Seguridad. Esto le da facultades al gobierno para negociar con esos grupos delincuenciales o grupos armados al margen de la ley, incluido el ELN. Pero también le da facultades para reactivar órdenes de captura contra aquellos criminales que no estén dispuestos a someterse a la justicia. La ley contempla la creación de una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz que estaría destinada a financiar las llamadas zonas de intervención. Se crea una subcuenta especial para atender estos municipios intervenidos. El gobierno nacional va a poder canalizar a través de esta subcuenta recursos para programas de intervención social y de desarrollo a estos municipios. Este proyecto crea el Registro Nacional de Identificación Balística adscrito al Ministerio de Defensa, que tendrá a su cargo algunos de los temas concernientes al porte de armas. Esta ley introdujo unos cambios importantes. La creación de unas zonas especiales de intervención que van a permitir al gobierno nacional, a través del Consejo de Seguridad Nacional, intervenir rápidamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Algunos sectores de oposición no quedaron satisfechos con la normativa aprobada. Desafortunadamente utilizaron una ley que estaba diseñada para los diálogos de paz para meter sus ingredientes de la seguridad democrática. En el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, implementación del acuerdo de paz, pusieron otro no instrumento para atorpedearlo. La iniciativa pasa ahora a manos de las plenarias de Senado y Cámara.